Hola, ¿cómo están? Soy Rosa Elba Pérez en el Noticiero Ambiental de Guanajuato. Comparto con ustedes las notas del 21 de mayo. Dos palabras muy comunes en estos días. Viabilidad hidrológica y estrés hídrico. León es la segunda ciudad con mayor estrés hídrico de México. La Presa del Palote, que es un ícono de la ciudad de León, está actualmente el 25% de su capacidad, el más bajo en los últimos 10 años. Zapal, que es la autoridad encargada de administrar el agua de la ciudad, informa que verterá agua tratada a la Presa del Palote. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace un año se sembraron peces en la Presa del Palote y muchos de esos peces son todavía para consumo personal de algunos de los pobladores en las comunidades alrededor de la presa. Comer peces que crecieron en un ambiente con agua tratada, habrá que ver qué tan sano o saludable es. Bueno, el presidente del Consejo Estatal de Zapal, perdón, el presidente del Consejo de Zapal, Antonio Morfín Villalpando, confirma el convenio que se tiene con los científicos españoles, perdón, para replicar una técnica que consiste en potabilizar el agua. Básicamente dicen echar el agua a un campo abierto y de ahí a un proceso de potabilización. Quisiéramos conocer más, pero es a lo que se limita la nota y la declaración del presidente del Consejo de Zapal. Más lluvias, sí va a llover, bueno, se pronostican mejores lluvias para este 2023 y dice la Comisión Estatal del Agua que el promedio esperado son 600 mililitros y para hoy llevamos 34 mililitros y contando, pero va a llover. Bueno, una nota de color, el periódico La Reporta le da un muy buen espacio, suponemos que es para transmitir el mensaje de que en Guanajuato hay muy buenos investigadores en el área de sustentabilidad. Estamos hablando del doctor Juan Gabriel Segovia Hernández, que es el investigador del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Guanajuato, y su línea de investigación es el diseño de procesos industriales sostenibles, es decir, que requieran un mínimo consumo de energía. También el doctor Segovia se especializa en el diseño de bioproductos y revalorización de productos de biomasa. Si recuerdan, biomasa es lo que se produce supuestamente en los rellenos sanitarios cuando son bien quemados los materiales que van a parar ahí. Es la pequeña flamita que se ve en el relleno sanitario llamado El Verde, aquí en el municipio de León. Y bueno, el doctor Segovia diseña productos que tienen que ver con la biomasa, el aprovechamiento de residuos orgánicos, lo del relleno sanitario, para la generación de productos químicos. Y finalmente, una de las notas, una de las áreas favoritas, con una nota que ya conocemos, es el tema de todo el tiempo, el flujo, la movilidad en León. Cada vez se ven más ciclistas invadiendo el carril de la oruga, del transporte público. En el municipio de León, en México, para quienes nos ven en otras partes del mundo, se le llama la oruga, es un camión largo, un camión del servicio público largo, con dos cajas. Se le asignó un carril especial dentro de la calle, la avenida tradicional, pero un carril es exclusivamente para este camión doble llamado oruga. Sin embargo, no hay espacios para los ciclistas, ni los motociclistas o automovilistas que vayan rápido. Nosotros decimos, automovilistas son los últimos en ser atendidos por la pirámide o en la pirámide de la movilidad. Después del peatón, ¿siguen los ciclistas? No, sigue el transporte público, pero después, por el número de gente que se sube a un camión. Pero en un tercer lugar, sí vienen los ciclistas, y es el momento en el que pensemos que ya podemos avanzar hacia las ciclovías 2.0. Esto es, que un carril de las avenidas sea dedicado exclusivamente a las bicicletas, a las motocicletas y, por supuesto, a las orugas. Entonces, para decirlo de otra manera, son tres carriles en una avenida, dos carriles se quedan para los automovilistas, un carril para la oruga, para los ciclistas y para los motociclistas. Es mucho más complejo que eso, pero el tema de las ciclovías 2.0 y de la invasión de ciclistas y motociclistas al carril de este camión doble de servicio público está en la mesa para la discusión. De que se necesita hacer algo, se necesita hacer algo. Si usted tiene alguna propuesta, por favor envíenos un correo a rosaelvaperes.hotmail.com Muchas gracias, estamos con ustedes.